Droga y más droga con destino a Europa. En Panamá han incautado 100 bolsas con cerca de 3.500 paquetes de sustancias ilícitas. En total casi 3 toneladas y media, lo que supone el decomiso más grande realizado en el país. Los paquetes estaban escondidos en contenedores dentro de un buque que había llegado de Chile y se dirigía a Países Bajos. Según las autoridades panameñas, el narcotráfico está cambiando sus rutas, que tienen cada vez más a menudo como destino final el viejo continente. Los narcotraficantes aprovechan la versatilidad de los buques mercantes para trasladar la droga desde puertos sudamericanos en el Pacífico hacia Panamá y desde allí hacia el Caribe con rumbo a Europa. Sí, tenemos diferentes destinos, pero la mayoría de ellos el destino es Europa. En este caso el destino era holano. En lo que va de año, Panamá ha batido todos los récords anuales de decomisos de drogas, con más de 100 toneladas, principalmente cocaína.